Muy buenos días. Iniciamos la rueda de prensa del 15 de diciembre. Llevamos 300 días desde que la Organización Mundial de la Salud declara el estado de pandemia a nivel mundial, 51 días desde que se vuelve a declarar el nuevo estado de alarma y 53 desde que se instaura el toque de queda. Hoy quiero comenzar la rueda de prensa agradeciendo la labor de nuestros profesionales sanitarios y no sanitarios, esa labor que llevan desempeñando en las unidades de críticos durante la pandemia y reconocer la alta carga de trabajo que vienen soportando desde finales de septiembre, cuando nuestras unidades de críticos comienzan a tener un volumen muy importante. En estos momentos esta presión asistencial está disminuyendo, pero todavía tenemos un elevado número de pacientes COVID críticos. Una tercera ola sería poner en riesgo al propio sistema sanitario. Por poner una nota de números, normalmente teníamos antes de la pandemia 166 camas de críticos, de las que ocupábamos un 60 o un 70%, era raro tener más de 120 personas. En el momento actual tenemos más de 500 camas habilitadas en nuestros servicios de críticos, donde están trabajando todos los profesionales, tanto especialistas de la UBI como anestesistas, anestesiólogos y otros profesionales, enfermeras, profesionales de TCAES, personas de la limpieza. Todo el mundo está haciendo una labor extraordinaria en esas unidades de críticos y hoy quiero agradecerles a todos ellos su labor. Sabemos que siempre están ahí, sabemos que están cansados, sabemos que llevan trabajando al más del 100% durante muchísimos meses, sabemos que es duro trabajar y lidiar con la vida, con la muerte y en esas circunstancias. Y por lo tanto, hoy les queremos dar a todos ellos, a todos los profesionales en general, pero hoy especialmente a los profesionales de la UCI. La media que está una persona en una UCI suelen ser 28 días, 28 días largos donde hay muchos profesionales luchando por la vida de esa persona. Con lo cual, gracias a todos ellos. Hoy quiero comenzar con la diapositiva de la situación epidemiológica, señalar que hay una tendencia en España al decrecimiento, aunque sí que es verdad que está disminuyendo el ritmo en relación a semanas anteriores. Se hizo un descenso muy rápido, pero ahora esto se está enlenteciendo. Con los datos publicados ayer por la tarde, España se sitúa en 193 casos por 100.000 habitantes. En este momento, Castilla y León es la duodécima segunda, la duodécima comunidad con menos casos ahora mismo que la media. He de recordar que a principios del mes pasado teníamos una incidencia muy alta y poco a poco la vamos bajando con una muy buena velocidad, aunque deberíamos de bajarla más. Estamos ahora por debajo de la media de España en 190 casos por 100.000 habitantes a los 14 días. Sigue siendo una cifra muy elevada. Quiero recordar que es a partir de 25 casos por 100.000 habitantes cuando se empieza a considerar que la incidencia está dentro de unos niveles de control. Por lo tanto, todavía nos queda mucho para conseguirlo. Pero este descenso tan importante es algo que podemos considerar como un éxito colectivo. Un éxito en el que ha tenido mucho que ver el esfuerzo de los ciudadanos, el esfuerzo de los profesionales, el esfuerzo de todos para, de una manera conjunta, llegar a tener esas cifras. Y tenemos que seguir. Nos preocupa la Navidad, nos preocupa que haya un corte en esta tendencia porque hagamos o tengamos algunos comportamientos que pueden ponernos en riesgo a todos. Por lo tanto, yo vuelvo a recomendar otra vez que seamos muy cuidadosos. No podemos, el logro que hemos conseguido en estas semanas, no podemos echar por la borda todo el trabajo que tantísimas personas han hecho y que nuestra propia responsabilidad individual ha hecho que lleguemos a este nivel. Por lo tanto, animar a todo el mundo a seguir en esta tendencia. En esta siguiente diapositiva vemos que la tendencia general en España es la de la contención de casos. Se ha disminuido el ritmo de descenso en estos días. Había muy buenas cifras en las islas, tanto en Canarias como en Baleares. Y, sin embargo, su situación epidemiológica está aumentando. En Canarias están en 116 casos por 100.000 habitantes y tenían casi la mitad. Y el mayor crecimiento de tasas se ha producido en Baleares con 280 casos por 100.000 habitantes. Con esto, ¿qué quiero decir? Que seamos muy cuidadosos, que no nos tranquilicemos porque digamos que estamos disminuyendo. Estamos disminuyendo, pero todavía seguimos estando en una situación en la que tenemos que seguir esforzándonos todos para conseguir seguir luchando contra esta pandemia. Como decía, en nuestra comunidad, en la siguiente diapositiva, vemos que los contagios siguen descendiendo. La incidencia acumulada en los siete días se sitúa en 80,66 casos por 100.000 habitantes. Y, desde luego, deseamos firmemente seguir bajando esta tendencia en las próximas semanas. Es importante también señalar que estamos disminuyendo la velocidad del descenso. Por lo tanto, mucho cuidado. No debemos relajarlos. En las últimas 24 horas hemos declarado 381 casos. Con lo cual, tenemos que seguir haciendo un llamamiento a la prudencia. En la siguiente diapositiva, vemos que tenemos todavía dos provincias con una incidencia acumulada a los 14 días, consolidada con más de 250 casos por 100.000 habitantes, que son las provincias de Burgos y Palencia. Eso significa que siguen estando en nivel de riesgo muy alto. Cuatro provincias con una incidencia acumulada a 14 días, consolidadas entre 150 y 250 casos por 100.000 habitantes. León, Soria, Valladolid y Zamora siguen, por lo tanto, estando ahora en un riesgo alto. Y tres provincias con una incidencia acumulada a 14 días, consolidada entre 50 y 150 casos por 100.000 habitantes, que son Ávila, Salamanca y Soria, que se encuentran en riesgo medio. La diapositiva número 6, perdón, Segovia. He dicho Soria y es un error. Es Ávila, Salamanca y Segovia. La diapositiva número 6, en estos momentos tenemos tres provincias en estado de alerta 3. Es decir, Ávila, Segovia y Salamanca, estando el resto en nivel de alerta 4. Aunque alguna otra ya ha empezado a mostrar claros signos de mejoría que de mantenerse puede hacer que se rebaje el nivel de alerta en las próximas semanas. Recordar que una provincia debe de mantenerse al menos 14 días con esos indicadores que señalamos en la diapositiva, que son indicadores epidemiológicos e indicadores sanitarios. Y si se mantienen al menos 14 días, se puede pasar al nivel inferior. Recuerden ustedes que estos fueron datos y criterios que, largamente defendidos por parte de nuestra comunidad autónoma, se hicieron generalizados en toda España. Y es una medida que utilizamos para medir, a través de indicadores, cuáles son los niveles de alerta y cuál es el contenido de actuaciones y de actividades que podemos hacer en esos diferentes niveles de alerta. En cuanto a la situación de los municipios de nuestra comunidad, destacar que estamos observando también un ligero crecimiento de casos en los municipios de Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Palencia. No son crecimientos significativos, pero rogamos a todos sus vecinos que extremen las medidas de prevención en estos días. Aunque si comparamos los municipios sin casos a día de hoy con los que había antes, hace dos semanas, pues vemos que el color del mapa es más azul. El azul corresponde a aquellas zonas básicas de salud en las que hay cero casos. Por lo tanto, animamos a todos nuestros conciudadanos a que sigamos trabajando para que ese mapa se convierta en un mapa totalmente azul y vayamos disminuyendo, porque esto significará que hemos disminuido el número de casos. En cuanto a la situación hospitalaria, señalar que las plantas continúan experimentando un descenso de pacientes ingresados, teniendo en estos momentos 769 pacientes COVID ingresados y 600 se encuentran en la planta. Las unidades de críticos, por el contrario, siguen con una ocupación mayor y un descenso más lento de pacientes COVID, teniendo hoy 169 pacientes COVID. Como decía antes, recordar que antes de la pandemia teníamos 166 camas para los pacientes críticos en las UCIs. No alcanzábamos nunca, estábamos siempre situados en 60, 70% incluso en los momentos más álgidos de la gripe. Y sin embargo, ahora mismo ya tenemos, como he dicho antes, solo 169 pacientes que solo con COVID están ingresados en nuestras unidades de críticos. Y hay muchos más pacientes que están ingresados por patologías no COVID. Por lo tanto, esto es importante que lo tengamos en cuenta y es nuestro cuello de botella. Si no conseguimos disminuir más el número de pacientes que están en las UCIs, podemos tener problemas de colapso dentro del sistema sanitario. Tenemos que conseguir, porque en el momento que una persona ingresa en la UCI, generalmente la media son tres o cuatro semanas de estancia en la UCI. Y tenemos que conseguir disminuir el número de nuevos casos, el número de ingresos. Y por lo tanto, si disminuimos el número de ingresos, también disminuiremos la necesidad que pueden tener estas personas ingresadas de estar en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, evitemos la enfermedad porque es lo más importante para poder evitar las UCIs y evitar su bloqueo. Si este bloqueo se produce, se bloquea todo el sistema y se afecta no solamente la patología COVID, sino la patología no COVID. Por lo tanto, el esfuerzo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros es para protegernos a nosotros mismos, para proteger a nuestros ciudadanos y también para proteger a nuestro sistema sanitario, para que pueda seguir cuidando a todas las personas y no solamente por patología COVID, sino también por no COVID. Si en estas fiestas no mantenemos las medidas de protección, podemos enfrentarnos a una tercera ola. Podemos llegar a tener 2.200 casos diarios, como el pasado mes de octubre, o más de 200 personas en nuestras unidades de críticos. Pero con la diferencia de que el punto de partida en estos momentos en nuestras unidades de críticos será muy diferente, teniendo muchos más pacientes y ingresados y puede de alguna manera suponer que el sistema sanitario se vea sobrepasado. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros, aunque sea por una postura absolutamente egoísta de no enfermar, tenemos que hacer todo lo posible para que esto sea así. Debemos de ser muy cuidadosos en estos días. Como decía antes, una tercera ola no solo sería catastrófica para el sistema sanitario, lo va a ser para el sistema social y económico. Por lo tanto, debemos de ser todos muy conscientes de que estamos en una situación todavía grave y que tenemos que trabajar todos juntos para intentar mejorar esta situación. Las últimas 24 horas han fallecido 10 personas. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos, porque evidentemente esto sigue siendo un drama. Seguimos teniendo fallecidos todos los días y tenemos que hacer todo lo posible para que esto disminuya lo antes posible. Como bien saben, muchos de ustedes ayer por la tarde se presentaron los presupuestos de la Consejería de Sanidad de cara al próximo ejercicio 2021. En este proyecto de presupuestos, la apuesta del Gobierno, de la Junta y de esta Consejería ha sido claramente a favor de un sistema sanitario público, accesible, equitativo, de calidad, destinando para ello la mayor partida presupuestaria de la historia de esta comunidad a sanidad. En total, la partida presupuestaria de sanidad para el próximo año tendrá un presupuesto de 4.366 millones de euros, lo que significa 777,9 millones de euros más que el anterior presupuesto aprobado en el 2018, que supone un 7,58% del PIB. Queríamos conseguir más del 7%, queríamos incluso llegar a acercarnos al 7,5%. Bueno, con estos presupuestos estamos por encima del 7,5% del PIB de nuestra comunidad. Estos presupuestos van a suponer una mejora de inversión por tarjeta sanitaria, que pasa de 1.523 euros por tarjeta a 1.888 euros por tarjeta sanitaria, 1.882 euros por persona. Esto es una apuesta muy importante y, desde luego, es de las más altas de España. Son unos presupuestos realistas, ya que van a permitir cubrir el gasto real del Servicio Público de Salud de Castilla y León, garantizando la sostenibilidad económica del sistema. Son unos presupuestos que permiten sentar los cimientos de las reformas que garanticen la efectividad, la eficiencia macro y microeconómica, la equidad, la viabilidad y la calidad de nuestro sistema sanitario a medio y largo plazo. Son unos presupuestos que permiten consolidar los recursos suficientes para garantizar carteras de servicios asistenciales de calidad, las retribuciones del personal, mejorar infraestructura sanitaria, renovar y adquirir nuevos equipos de alta tecnología y adquirir medicamentos de última generación y vacunas. Son unos presupuestos que cumplen con los objetivos presupuestarios marcados para el área sanitaria en el pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social, dotándose un fondo de 250 millones de euros para paliar los efectos del coronavirus e incrementar los recursos presupuestarios destinados a la sanidad hasta más allá del 7% que era lo pactado. Ya esos 250 millones o este 7% están superados y bien afianzados en nuestro sistema. La mayor partida es la destinada a gastos de personal que asciende a más de 300 millones de euros. Queremos que nuestros profesionales sean reconocidos. Son el pilar clave del sistema, pero también hay importantes aumentos en gasto farmacéutico, en inversiones en infraestructuras, en nuevas tecnologías, en mejora de sistemas de información y formación de especialistas. Esto último es esencial si queremos garantizar el medio plazo. El presente suele ser la asistencia, pero lo que nos proyecta hacia el futuro son sólidos sistemas de investigación y sistemas de formación. Nos tenemos que garantizar, tenemos que garantizar la cobertura de la alta tasa de jubilaciones que va a tener que soportar nuestro sistema sanitario en los próximos cuatro o cinco años. Son, por lo tanto, unos presupuestos que nos proyectan al futuro y permiten acometer reformas estructurales de mucho calado. En otro orden de cosas, esta mañana se ha reunido el Observatorio de Agresiones a los Profesionales Sanitarios. Antes de comentar los datos, quisiera manifestar mi condena y repulsa ante cualquier agresión, física o verbal, hacia cualquier persona, pero también, en este caso y en el día de hoy, hacia los profesionales sanitarios y no sanitarios, cuyo objetivo es atendernos y cuidarnos, más en un año como este en el que han demostrado un compromiso extraordinario con la salud de todos los ciudadanos. En relación a los datos provisionales del Observatorio, señalar que este año se ha producido un descenso del 17% de las agresiones registradas que en el mismo periodo del año pasado, contabilizándose 287 hasta este momento. Sigue siendo una cifra extraordinariamente alta en el contexto que se produce. El mayor número de agresiones tiene lugar en los centros hospitalarios, habiéndose registrado en lo que va de año a 162 profesionales, mientras que en atención primaria se han registrado 124 agresiones. Son cifras elevadísimas. La gran mayoría de las agresiones han sido de tipo verbal, concentrándose en las agresiones físicas casi siempre en unidades de psiquiatría o en servicios de urgencias. En total, se han visto afectados 329 profesionales, ya que en una agresión pueden verse implicados más de un profesional. Por categorías, las enfermeras siguen siendo la categoría profesional que más agresiones reciben, seguidos de médicos, médicas y de CAES. Es imprescindible que los profesionales se sientan amparados y que sepan con qué recursos cuentan, ya que a veces no se denuncia por miedo. En este sentido, quiero recordar que desde el año 2005, la Gerencia Regional de Salud cuenta con un seguro de defensa jurídica para el asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio de todo su personal. Los agresores deben ser conscientes de que estas agresiones pueden acabar en la vía penal, alcanzando sanciones económicas muy elevadas e incluso penas de prisión. Por tanto, animo a los profesionales a denunciar, ya que sin denuncias no conseguiremos nada. Y también aprovecho para agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil por su labor y su rápida intervención cuando se la requiere. Deseo firmemente para el año que viene que las agresiones sean cero, tanto verbales como físicas. No nos podemos permitir en nuestra sociedad que esto suceda. En otro orden de cosas, quiero recordar que la campaña de la vacunación de la gripe continúa. Ya hemos vacunado a más de 665.000 personas, alcanzando una cobertura del 63% en mayores de 60 años, de un 69,75% en mayores de 65 años y un 65,16% en mujeres embarazadas. Ya hemos superado nuestro objetivo de vacunación en mujeres embarazadas y estamos a punto de hacerlo en mayores de 65 años. Si usted tiene más de 65 años, si tiene además menos pero otros factores de riesgo que indican esta vacunación, póngase en contacto con el centro de salud para solicitar su vacunación. En estas semanas previas a las celebraciones navideñas, debemos mantener todas las precauciones posibles y evitar cualquier encuentro innecesario. El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que puede asimilarse a nuestros días de Navidad, ha supuesto un aumento del 45% de los casos en las siguientes semanas, alcanzándose los mayores picos de casos de toda la pandemia en ese país. Si en estas semanas que se aproximan no somos precavidos, no solo podemos terminar contagiados nosotros mismos o contagiando a nuestros familiares, podemos terminar poniendo en riesgo la desescalada que ya hemos iniciado. Los datos publicados ayer por el Ministerio ya reflejan una ralentización del descenso de casos a consecuencia de los contagios producidos probablemente en este puente de diciembre. Mucho cuidado, nos jugamos mucho, nos jugamos la salud, nos jugamos la vida. El virus no entiende de calendarios ni de fiestas de Navidad. Para reducir los contagios en estas semanas debemos de tener en cuenta algunos consejos, aparte de los habituales. Organizar las compras con tiempo, eligiendo tiendas y establecimientos que cumplan estrictamente con las medidas de seguridad, evitando visitar comercios en horas de alta afluencia de gente. De cara a los encuentros que solemos tener estos días, planificar nuestras reuniones, intentando siempre evitar toda cita innecesaria o valorar encontrarnos con amigos y familiares de manera virtual. Si preparamos comidas o cenas, pensar en menús que no se compartan, eligiendo siempre la habitación más amplia y mejor ventilada de nuestras casas. Cuando organicemos la mesa de cara a las comidas y cenas, si tenemos espacio, no debemos enfrentar a los comensales, sino que los debemos de situar de manera alterna, de manera que enfrente no haya una persona que pueda estar, mientras se está comiendo, emitiendo virus y, en este caso, coronavirus. Recordar en todo momento que si no nos encontramos bien o tenemos algún síntoma compatible con COVID, evitar salir de casa y ponernos en contacto con nuestros profesionales de atención primaria. El virus hace lo que le dejemos hacer. Estas fiestas no debemos dejarle campar a sus anchas. Y para finalizar, recordar las seis M's, metro y medio, manos, su lavado correcto, mascarilla, máxima ventilación, mínimo contacto social y me quedo en casa si tengo síntomas o soy contacto estrecho. Muchísimas gracias. Pasamos a las preguntas. Sí, abrimos a partir de este momento el turno de preguntas de la rueda de prensa y lo hacemos con Eva Marín, de la cadena SER. Buenos días, Eva. Adelante. Hola, buenos días a todos. Yo quería preguntarle a la consejera por la situación que se ha adoptado, o las decisiones que se han adoptado en Alemania, Inglaterra o Italia, que apuestan por restricciones mucho más duras que en España. Tenemos un ejemplo también en España, porque Baleares también ha dicho que iba a reducir esa permisividad que se había acordado en el Consejo Interterritorial en cuanto a horarios y número de comensales o de gente agrupada en las casas durante Navidad. ¿Considera que este mismo camino se debe de adaptar también en Castilla y León o en el resto de… por la situación en que nos encontramos o, por el contrario, podemos hablar de una mayor permisividad de cara a la evolución de los datos, por ejemplo, en Burgos, que está todavía solo con terrazas? Bueno, por supuesto que sí. Lo que tenemos que hacer es analizar los datos. Lo que estamos haciendo es todos los días, a primera hora, analizamos los datos. Mientras los datos sean los que tenemos, podemos seguir asumiendo lo que decidimos en el Consejo Interterritorial. Pero también es cierto que si se produce una desaceleración o se produce un incremento, tendremos que tomar medidas restrictivas. Por eso es tan importante la responsabilidad individual. Por eso no nos gustaría a ninguno de nosotros tomar estas decisiones y más de cara a estas fechas. Pero para que esto suceda, tenemos que poner en marcha todas las medidas de precaución posible. Es evidente que Alemania, Inglaterra, Italia y España, si las cosas van en el mismo sentido que les está pasando a ellos y puede ser que nos suceda lo mismo, pues evidentemente tendremos que aplicar medidas restrictivas. Tenemos un sistema de vigilancia diario que nos permite tomar decisiones actualizadas. Y todos los días sabemos cuáles son las tendencias por provincias, las tendencias por zonas básicas de salud, las tendencias por municipios. Y por eso sabemos que ahora mismo tenemos 44 o 45 zonas básicas de salud en que hay cero pacientes diagnosticados de COVID. Pero esto no quiere decir que pueda cambiar. Y si esto cambia, evidentemente las medidas tendrán que ser parejas a la situación epidemiológica. Si empeora, tendremos que ser más restrictivos en medidas sanitarias y medidas no sanitarias. Continuamos ahora con Javier Luna, de la cadena COPE. Javier, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días, consejera. Sí, por ahondar un poco en lo que ocurrirá en Navidad, el pasado viernes el presidente de la Junta apuntaba que se estaba trabajando en ese concepto de allegados. No sé si podría concretar algo más. Si Castilla y León va a decidir quién es un allegado o no de cara a esas celebraciones familiares, o si incluso se plantean no permitir el acceso de allegados y únicamente de familiares para las celebraciones. Muchas gracias. Buenos días, Javier. Bueno, vamos a ver. El concepto de allegados es algo que pedimos en varias comunidades que se definiera por parte del ministerio, pero en principio yo creo que es una definición que la tenemos que hacer nosotros mismos. ¿Quién es un allegado? Pues esa es aquella persona con la que a lo mejor he cenado y he comido en Navidades previamente o con quien me he reunido en Navidades previamente. No hay ninguna otra aplicación. Tenemos que ser nosotros muy restrictivos con ese concepto. No tenemos que esperar a que nadie nos defina lo que es un allegado. Un allegado no es un primo al que no veo nunca que de repente quiero sentarle en mi mesa. Eso no es un allegado. El allegado es esa persona que sin tener a lo mejor un vínculo muy cercano es una persona con la que habitualmente me relaciono. Ese es un allegado, pero aquí yo quiero hacer un llamamiento a la coherencia y a la prudencia de todos nosotros. Tenemos que intentar no mezclar unidades convivenciales. Debemos de intentar mantener todas las medidas de restricción social. Afortunadamente contamos con algo maravilloso que son estos dispositivos que nos permiten relacionarnos y ver a las personas. No es lo mismo, evidentemente, un abrazo que ver a alguien a través de una pantalla, pero podemos seguir viendo a nuestros allegados y a muchos de nuestros familiares de manera virtual. Con lo cual, estas Navidades tienen que ser distintas. Nos tenemos que proteger y tenemos que evitar todo tipo de aglomeraciones porque de esta manera es la única manera que vamos a tener de evitar una tercera ola. Y esto es un compromiso que tenemos que tener todos nosotros con nuestra propia salud. En Castilla y León Televisión tenemos a Teresa Gavilán. Teresa, cuando quieras, adelante. Hola, buenos días, consejera. Yo quería preguntarle por la estrategia de realizar pruebas a través de test de antígenos, si finalmente se ha extendido más a la atención primaria y a los servicios de urgencias, como tenían previsto, y no tanto a esos cribados masivos que se han estado realizando durante estas semanas. Y, por otro lado, me gustaría también preguntarle por esa… No sé si es posible desaceleración en el caso de que el descenso de casos no sea tan elevado. ¿Las medidas más restrictivas se aplicarían de un día para otro, teniendo en cuenta que lo que está en peligro es que llegue una tercera ola que, como ha dicho, podría colapsar de nuevo el sistema sanitario? Gracias. Muchas gracias, Teresa. Vamos a ver. La estrategia de los test de antígenos se está extendiendo en atención primaria, se está extendiendo en los puntos de atención continuada y se está extendiendo en los servicios de urgencias. Creemos que es una gran estrategia y creemos que puede ser, en parte, dentro de las medidas sanitarias, una de las mejores medidas que se puede tomar. Se tienen que hacer los test de antígenos ante cualquier síntoma que nos haga sugerir que una persona puede tener coronavirus. Y la ventaja que tiene el test de antígenos frente a la PCR, que la PCR es quizá la prueba estándar y es magnífica, pero el test de antígenos tiene una sensibilidad y una especificidad muy buena, pero nos permite también a los 15 minutos, a los 30 minutos, tener el resultado y aconsejar el aislamiento inmediato. Y esa ganancia de tiempo hace que se disminuya mucho la probabilidad de contagio. Si se desacelera, evidentemente, tendremos que caminar hacia las medidas más restrictivas. Pero hay una cosa que yo me alegro muchísimo que hayamos conseguido y es establecer los criterios y los estándares, a partir de los cuales nos preocupamos. Nos preocupamos cuando hay una incidencia acumulada a los 7-14 días y una tasa de crecimiento. Nos preocupamos si esa incidencia está afectando a mayores de 65 años. Nos preocupamos por la trazabilidad, nos preocupamos por la positividad, nos preocupamos por lo que está pasando en el sistema sanitario, tanto en las plantas como en las UCIs. Y teniendo en cuenta todos esos criterios, establecemos unos niveles de alarma que a su vez conllevan una serie de medidas restrictivas. Y evidentemente, estas medidas restrictivas pueden ir para atrás o para adelante, es decir, no son unidireccionales. Si vemos que zonas que estaban en alerta 4 pasan a 3, pues pasan a 3, pero también zonas que podían estar en nivel 3 pueden pasar a nivel 4 o a nivel 4 con medidas excepcionales. Esperemos que no sea así, esperemos que todos hagamos todo lo posible, pero evidentemente esto necesita de la colaboración y de la complicidad de todos nosotros. La pregunta de la Agencia de Noticias ICAN la realiza hoy Sonia Calleja. Sonia, buenos días. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo tengo dos preguntas para la consejera. Por un lado, vamos a ver, en función de los datos que se publicaban ayer del índice de reproducción del virus, hay en provincias como el Segovia y Palencia que se ha superado el 1,10. Más en concreto, en el caso de Palencia, además de superarse el 1,10, el índice, o sea, la tasa de incidencia supera también los 400 casos, que es el doble de la medida de la comunidad. No sé si con estos datos se plantean nuevas medidas restrictivas en la provincia de Palencia. Y luego, por otro lado, respecto a la campaña de vacunación, ayer el ministro decía que entre el 4 y el 5 de enero estaba previsto que llegaran las primeras vacunas del COVID a España. No sé si en Castilla y León hay una fecha para poder comenzar esa vacunación. Y también, debido a que es un proceso como muy específico, exactamente a cuántos profesionales se está formando para administrar la vacuna. Gracias. Ahora mismo estamos en una RTA global de 0,8. Sí que es verdad que hay algunas zonas donde ha crecido, pero ha crecido sobre todo por brotes que están muy circunscritos en zonas concretas, como es una cárcel, como es varias residencias, y por lo tanto tiene una trazabilidad muy alta. Con lo cual, eso quiere decir que lo podemos controlar. No hay, de momento, nada que nos haga pensar que hay un incremento en esas zonas que usted plantea que sea un incremento comunitario. Pero en estos momentos lo que se está haciendo es vigilar todas las zonas donde se está produciendo. En cuanto a la vacunación, sí se ha anunciado que era el 4 o el 5, el miércoles por la tarde tenemos una reunión del Consejo Interterritorial. Inicialmente deseamos todos, o por lo menos así lo hemos expresado muchos de los consejeros, empezar el mismo día en todas las comunidades autónomas. Las primeras vacunas van a ser, como ustedes saben, para las residencias y para los profesionales sociosanitarios. La técnica de la vacuna para un profesional entrenado es la misma que la técnica de la vacuna para cualquier otro tipo de vacunas, pero aquí la enseñanza y la formación va sobre todo dirigida al cuidado de no romper la cadena de frío, porque las primeras que tenemos son vacunas que tienen que conservarse a menos 70, a menos 80 grados. ¿Cómo se reconstituye? Y entonces ahora lo que se está formando y lo que se está organizando es un poco la estrategia de la llegada de esas vacunas a los diferentes sitios, cómo llegan, cómo se reconstituyen y cómo se aplican. La aplicación es la estándar, pero sobre todo es el proceso de traslado de esas vacunas lo que estamos trabajando para organizar todos los circuitos y para que se puedan utilizar lo mejor posible esas vacunas. Seguimos adelante. Ahora con María Rosado, de la Agencia EFE. María. Sí, hola, buenos días. Me gustaría saber qué provincias podrían seguir a las tres que ya hay en la bajada al nivel 3 y si ya hay alguna medida específica para las Navidades que puedan saber los ciudadanos, igual que ya se ha dado a conocer en otras autonomías. Gracias. Bueno, las medidas específicas para los ciudadanos son las que hemos dicho, las estándares. Las medidas más generalizadas las iremos analizando. Salamanca va a entrar ya en nivel 3 porque ha tenido una bajada muy importante. Soria lleva buen camino y Segovia también va lanzada a continuar. Pero vuelvo a repetir, los indicadores están ahí, las cifras están ahí y uno se tiene que mantener, esa provincia se tiene que mantener al menos 14 días en esas cifras para poder hacerse el descenso. Pero Salamanca ya en breve y las otras dos que he mencionado también van muy bien. Pero también es verdad que hemos tenido en algún momento alguna provincia que ha estado con buenos indicadores y ha habido un retroceso. Por lo tanto, esto quiero decir que lo miramos todos los días porque esto es cambiante y en estos días en los que puede haber más interacciones, más. Nos vamos ahora hasta la agencia Europa Press. Ahí está Sonia Díaz. Sonia. Sí, yo quería preguntar a la consejera por Burgos Capital. ¿Qué pasa en Burgos Capital y si esta semana se prevé que se relajen un poco las medidas, sobre todo para poder abrir ya el interior de los establecimientos hosteleros, los gimnasios, los centros comerciales, aunque sigan en nivel 4 para equipararse con el resto de la comunidad? Y otra pregunta sobre las vacunas. Ha dicho que se trabaja actualmente principalmente en el traslado para no romper esa cadena de frío. No sé en qué alternativas se barajan o de qué manera se está estudiando, en qué se está centrando ese análisis, ya que quedan apenas dos semanas para que lleguen las primeras dosis. Muchas gracias. Bien, bueno, se están comprando ultracongeladores, se están creando rutas para llegar a todos los rincones de esta comunidad. Aquí la gran diferencia es que nosotros no somos uniprovinciales y desde luego tenemos mucha población muy dispersa, con lo cual ahora el trabajo fundamental es establecer bien las dosis y establecer bien las rutas y, bueno, en eso está todo el equipo en el que está trabajando toda la consejería, porque hay personas de salud pública, personas de la Secretaría General, personas de la Dirección General de Planificación y Asistencia, donde están representadas varias de las personas responsables en las que están haciendo este plan y este plan, bueno, pues esta mañana me han estado comentando y yo creo que estará listo para la fecha en la que iniciemos todos el trabajo. En cuanto al tema de Burgos, pues Burgos a nivel de provincia está mejorando mucho, estaba en, si utilizamos los indicadores de incidencia acumulada del BOE, es decir, los que están consolidados en Burgos están en 363,63 y luego los de incidencia acumulada a 14 días más inmediatos están en 322. su tendencia es a bajar como provincia y como ciudad, afortunadamente ya han pasado el dintel de los 500, están ahora mismo en 466 en la incidencia acumulada a 14 días del BOE, pero en la más inmediata están en 382. Con lo cual, quiero felicitar a todos los burgaleses el esfuerzo que están haciendo, porque es evidente que lo están consiguiendo y esto va a llevar a que ya las medidas excepcionales se puedan levantar en la ciudad de Burgos. Damos la palabra a continuación a Laura Cornejo del diario.es. Laura, cuando quieras. Laura Cornejo del diario.es. Sí, sí. Sí, le quería preguntar a la consejera, le ha preguntado antes a una compañera, pero creo que no ha llegado a contestarlo, ¿en qué momento tomarían ustedes la decisión de aplicar medidas más restrictivas si la situación continuase empeorando, teniendo en cuenta que la semana que viene ya afrontamos esas fechas claves de la Navidad y a lo mejor habría que decidir algo? Y, por otro lado, dado que usted está comentando que las medidas están resultando un éxito, aunque no haya que perder la precaución, me gustaría saber por qué vamos a mantener aún las ruedas de prensa telemáticas y no presenciales, dado que se abren bares, se abren comercios, pero parece que la prensa seguimos con unas medidas que no se entienden muy bien. Gracias. Bueno, yo la escucho y la veo estupendamente bien, aunque sea a través de presencial, pero me imagino que esto lo iremos tomando poco a poco. Vamos a ver, no es el momento, sino es el nivel. Me explico. Una de las cosas que nosotros establecimos fueron los criterios y estándares a partir de los cuales se decide que algo, que una ciudad, una provincia está en nivel normal, en nivel uno, en nivel dos, en nivel tres, en nivel cuatro y en nivel cuatro con medidas excepcionales. Lo que determina el cambio de una situación a otra son los datos, nada más que los datos. Por lo tanto, no podemos hacer previsiones porque si algo es muy cambiante es la situación epidemiológica y no podemos estar tranquilos porque ya hemos vivido muchos sobresaltos, tanto a nivel de España como a nivel de Europa. Sitios que iban fantásticamente bien, de repente, pues van fantásticamente mal. Por lo tanto, aquí son los criterios y los estándares lo que determinan las medidas restrictivas que ponemos en marcha. Y por lo tanto, éxito sí, pero relativo. Yo hablaré de éxito cuando cero coronavirus y un poquito de éxito cuando estemos por debajo de 25 por 100.000 habitantes. Entonces, el hecho de que mejoremos no quiere decir que estemos bien. O sea, asumimos como buenas una serie de cifras que son cifras que nos inducen todavía a pensar que tenemos que mantener la calma y desde luego mantener lo más posible las medidas restrictivas y yo creo que la prudencia y la calma suelen ser buenas y en este caso más todavía. Nos quedan tres intervenciones, consejera, y la primera de ellas va a ser la de Javier Vicente de Noticias Castilla y León. Javier. Hola, ¿qué tal? Nosotros, bueno, andando un poco en la pregunta por ejemplo de Laura, la compañera, queríamos preguntar ante la posibilidad de la tercera ola como ha dicho y dada la situación de los hospitales, si la idea de la Junta es mantener en 400 casos por 100.000 habitantes la incidencia para volver a cerrar los negocios o si, bueno, también se puede plantear también incluso la opción de cerrar antes la hostelería pero que no sea un cierre total como están haciendo otras comunidades. Gracias. Pues aquí lo más importante es prevenir lo más posible. Yo creo que hay algunas estrategias que se han puesto de manifiesto que son muy buenas que son los antígenos de segunda generación. Por lo tanto, si en el momento que empecemos a detectar una subida hacemos muchos antígenos de segunda generación y conseguimos cuarentenar y aislar a las personas afectadas y cuarentenar a las que están en torno, pues será una medida más efectiva desde un punto de vista sanitario. y a partir de cuando se producen unos determinados puntos de corte y la velocidad pues es evidente que hay determinadas decisiones que han hecho que se pudiera controlar esto de una manera muy rápida y no hay más que ver los datos. Cuando se produce el toque de queda, cuando se produce determinada la aplicación de determinados cierres y que pasan dos o tres semanas después, tanto en positivo como en negativo. Durante el verano en algunas zonas veíamos está creciendo mucho y veíamos que ha pasado catorce días antes y había unas no fiestas. Entonces aquí, bueno, pues tenemos que estar muy muy atentos, intentar con las medidas sanitarias reducirlo lo más posible y una de las grandes medidas sanitarias son los antígenos de segunda generación, por lo tanto, su extensión y su desarrollo y aquí yo quiero agradecer a todos los profesionales de atención primaria, a todos los profesionales de los puntos de atención continuada o de los servicios de urgencias la utilización de estos antígenos porque de alguna manera determinan el hecho de darnos cuenta rápidamente de lo que está sucediendo y actuar rápidamente y antes actuemos, más fácil será que no tengamos que utilizar otras medidas no sanitarias que son muy dolorosas para todos. Vamos ahora al norte de Castilla para dar la palabra a Ana Santiago. Ana, adelante. Hola, buenos días, consejera. Yo quería preguntarle si ante, no deseable pero sí previsible aumento de casos en Navidad, esperemos que sean pocos, si está previsto o hay suficientes rastreadores, también la extensión de los test de antígenos parece que reclaman más esta figura, incluso si está previsto pues congelar vacaciones que está, pero no sé si se va a aplicar permisos y demás a médicos, enfermeras, todo ello o abrir incluso una nueva unidad en el edificio Rondilla o en el Vallés y todo ello para controlar una tercera ola. No sé si los recursos de ahora y dado que partimos además de una situación peor serían suficientes para una tercera ola. Gracias. Esperamos que sí. Una de las cosas que hemos pedido ya hace semanas y ya tenemos son los planes de contingencias por cada una de las áreas presuponiendo que podemos llegar a una situación no deseada por nadie pero que podría suceder. Todos los hospitales y áreas nos han mandado su plan de contingencias y lo que van a hacer en cada uno de los casos. Evidentemente todas las medidas tanto de rastreadores que tenemos muchísimos en esta comunidad si tenemos los que nos indicaba el ministerio los tenemos a tiempo completo es decir y luego además tenemos a gente apoyando los rastreadores además del ejército que ha hecho yo creo que una labor absolutamente encomiable. Tenemos una reserva estratégica importante de antígenos de segunda generación y por lo tanto podemos dar respuesta rápida a eso. Congelar vacaciones es algo que no deseamos hacer no deseamos de ninguna de las maneras hacer cualquier cosa que pueda lesionar a nuestros profesionales pero también es verdad que si en algún momento nos encontramos en esta situación pues tendremos que tomar decisiones pero ahora mismo justo hemos pedido lo contrario justo hemos pedido que nuestros profesionales cojan sus vacaciones puedan descansar para si en la segunda quincena de enero o en febrero tuviéramos una segunda ola estar todos psicológica y físicamente preparados para poderlo abrir para poderlo abordar. En cuanto a la apertura de Río Ortega o Divino Valles estamos trabajando en ello para si necesitamos abrirlo pero realmente el cuello de botella más grande que podemos tener es a todos los niveles en todos los sitios pero quizá el más problemático son nuestras camas de críticos que como ustedes saben no solamente están en las UCIs sino que están en las UCIs extendidas ocupando otros espacios como la REA o como bueno espacios que se utilizan o como quirófanos que se utilizan para otras evidentemente para otros fines estamos preparados para ello pero desde luego si nos enfrentamos a la tercera ola con más de 100 personas todavía en las UCI sabiendo que cuando una persona entra en la UCI tarda mucho en salir de ella vamos a tener un problema por lo tanto yo vuelvo a animar a todas las personas por favor no se contagien porque si hay contagio hay probabilidad de tener que ingresar y también existe la probabilidad de acabar en una UCI por lo tanto es muy importante que evitemos prevenir siempre ha sido más importante que curar y en este caso es absolutamente clave que lo hagamos Cerramos el turno de preguntas con Ricardo García del Mundo de Castilla y León Ricardo adelante Hola buenos días consejera mi pregunta es en relación con los profesionales sanitarios sobre todo con aquellos que están en aislamiento por haberse contagiado o a la espera de una PCR negativa mejor dicho según los datos que publica la Junta de Castilla y León desde hace varios días en torno a mediados de noviembre y hasta hoy la cifra apenas ha disminuido de hecho creo que el último dato son todavía más de 1.400 los profesionales están en esta situación entonces yo quería si usted pudiera aclarar un poco a qué se debe que esta cifra no disminuya y si hay algún motivo en particular para ello gracias sobre todo las razones de la no disminución generalizada de los datos es porque se han producido brotes brotes en entornos como decía antes sociosanitarios pero también brotes en nuestros hospitales por lo tanto cuando hay estos brotes pues evidentemente se afectan los profesionales y esto para nosotros es un problema importante me consta que se protegen lo más posible me consta que tienen todos los cuidados posibles pero evidentemente pues esto es un problema de mucha envergadura para el propio sistema sanitario sobre todo en algunas profesiones en las que no tenemos bolsa es decir no hay nadie están todos contratados para el sistema por lo tanto esperamos controlar pronto estos brotes que tenemos que van bien de momento yo creo que van bien pero tenemos que estas IT que podemos tener por parte de los profesionales pues evidentemente tenemos que contarlas para hacer nuestros planes de contingencia y para organizar todo el sistema muchas gracias terminamos aquí muy bien gracias a todos y por favor cuídense mucho gracias y por favor